He aprendido que ser un gerente no es ser un jefe, sino es ser un buen líder. Es saber guiar a las personas, ser organizado y estructurado en tus proyectos y saber cómo administrar un buen proyecto en base a lo que es los costos, el tiempo y la calidad para que estos sean exitosos. Gracias.